Palestina ve con distancia y escepticismo las elecciones israelíes. En la ciudad cisjordana de Ramallah, a unos 15 kilómetros de Jerusalén, los palestinos muestran desapego y desconfianza. Testimonio recogido en las calles de la capital de la autoridad palestina. Todos ellos son partidos sionistas y compiten entre ellos por la confiscación de la tierra palestina, matando a los palestinos y controlando los santos lugares, Jerusalén incluida. En Gaza capital, la distancia es completa. El último proceso de negociación directa entre israelíes y palestinos descarriló hace casi un año. La opinión del portavoz del movimiento palestino Hamas que gobierna la franja. Cualquier persona con buena voluntad allí perdería. Hemos sido testigos de todos los partidos que han participado en la ocupación de Palestina en los últimos años. Todos ellos han cometido crímenes de guerra contra los palestinos y contra la humanidad. En las calles de Gaza, más desesperanza ante cualquier resultado de las elecciones de Israel. Esperemos que haya un buen cambio hacia la paz y las negociaciones, pero no espero nada ni de un gobierno israelí ni de la nación israelí. En Palestina triunfa la incredulidad ante los propósitos electorales que se cruzan en Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!